Vamos a llamar al profesor Francisco Romeo Mejía, segundo general E. Comenzamos con el segundo año de bachillerato general sección E. Florence Ariella Aquino Ramírez. Yanira Elizabeth Asencio Solorza. Mélida Melisa Baños Magaña. Mélida Melisa Baños Magaña. Eric Alexander Barrera Morán. Zaira Sofía Barrientos Pérez. Giovanni Ernesto Campos Quijano. Dayana Yasmín Castillo Pérez. Oscar Edenilson Chávez López. José Alfredo Colocho Rivera. Macy Suhey Conde Jovelli. Macy y Dania Cuellar Trigueros. Maybe Elizabeth Delgado Hernández. Maybelline Darlene Díaz Guerrero. Harrison Reinaldo Fajardo Ayala. Oscar Alberto Flores de León. Caterin Estefany Flores Olvedo. Jonathan Alexander Fuente Ramírez. Karol Eristelia García Martínez. Cristian Alexander Gómez Ramírez. Milton Amílcar González Catalán. Fernando José Guerra Ruperto. Jocelyn Marisol Guzmán Fuentes. Jocelyn Marisol Guzmán Fuentes. Dula Samuel Hernández Rivera. Dula Samuel Hernández Rivera. Josué Elliot Hernández Rivera. Rosa del Carmen Jiménez Ramírez. Darlene Abigail López Godoy. Alexis Eduardo Mancilla Hernández. Alexis Eduardo Mancilla Hernández. Gelen Andrea Menéndez Pérez. Moisés Alberto Orantes Galdámez. Moisés Alberto Orantes Galdámez. Marlin Yesenia Romero Díaz. Marlin Yesenia Romero Díaz. Maybelin Lizeth Romero Díaz. Y Luis Alexander Villalobos Calderón. Marlin Yesenia Romero Díaz. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.